Se toca. ¿Os habéis quitado una vida al principio? Sí, sí. Sí, pero yo he estado... ¿Cómo? Yo y esto. ¡No, no, no! ¡A mí te lo pego abajo! Se saca. Todos los personajes que tienen sus habilidades oficiales durante toda la vida. O sea, que yo no puedo descartar menos cartas para recuperar una vida. ¡Ale! 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 ¡Estoy jugando! No me deja la banda para eso. ¡Ale! 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 ¡Ale, no! ¡Ah! ¡Ale! Es más acentuado que no me des. Te meto las cartas. Una descarte. Una. ¡Paso! ¡Ale, Alejandro! ¡Esa con la cartagena! ¡Que no voy a derribar! ¡No! ¡Para nada! Este es para el chaval después. Vale, las ideas de los personajes no valen, no estamos.